La escritora Alba López Paredes nos cuenta que el mundo tal cual lo conocemos ha sucumbido a la devastadora mano del hombre. En un futuro superfluo de nuevas tecnologías y fuerte contraste social, Segoda, una joven de 18 años, lucha por encontrar su lugar en una sociedad en la cual no encaja. Todo indica que las viejas leyendas acerca de Nandidor, un continente aislado de la mano del hombre, son ciertas. Los dos jóvenes se embarcan en un misterioso viaje en busca de sus sueños. Gracias por ver el video.